¿Existe controversia sobre lo nocivo que puede ser para usted el siguiente compuesto químico al que se expone diariamente? Productos comerciales como este y similares le cuestan a la Unión Europea un aproximado de 146 billones de dólares al año por sus repercusiones a la salud. Me refiero al bisfenol o BPA, una sustancia química que se usa como revestimiento de alimentos enlatados, envases de alimentos, antiadherentes, plásticos, envolturas, botellas de agua, etc. Por un lado, se ha retirado su empleo en productos para bebés y algunos fabricantes de plásticos o compañías de alimentos ya lo eliminaron debido a la presión de los consumidores. Campbell, Del Monte y General Mills aún lo utilizan a pesar de su promesa de eliminarlos. Otras productoras de botellas plásticas solo lo han sustituido por un producto similar, el bisfenol S. Por otro lado, dos agencias norteamericanas oficiales insisten que es seguro para la salud. El área médica de la Universidad de Texas menciona que incluso una parte por billón de BPA puede predisponer a obesidad, diabetes y cáncer además de una amplia gama de trastornos por su capacidad de imitar la función de los estrógenos en su organismo. Consumir sopa enlatada durante 5 días consecutivos aumenta en más de 1000% las concentraciones de BPA en la orina. Igualmente, al beber leche de soya enlatada, los niveles de BPA en la orina aumentan casi 1600% en comparación a tomarla en envases de vidrio. De la misma manera, al calentar en microondas sus alimentos en envases plásticos, la liberación de BPA a su comida es mayor. Ante todo esto, es recomendable el empleo de envases de vidrio en sus compras o al cocinar sus alimentos y de esa manera cuidar la salud de usted y de su familia.